Enemigos de la corona, ¿cómo estáis? Encerrados, intrusivos, plutónicos... He pensado, ¿cuál es el tema más diferente al coronavirus? Pues una piedra. O sea, además un proceso volcánico sí que es largo, se ríe del confinamiento. Pues he visto en mi estante esta roca magmática volcánica de las playas de Canarias. Las magmáticas son las rocas guays, porque son las que molan, son las primeras. Las metamórficas y las sedimentarias vienen después, son piedra sobre piedra. Vendrán días en los que de esto que veis no quedará piedra sobre piedra, que no se destruya. Perdón, me he puesto evangélico. Pues no todas las rocas magmáticas cristalizan en la superficie, como esta, cuando el magma aflora y lo llamamos lava. La mayoría se consolidan bajo la superficie, en las profundidades oceánicas o en el interior de la corteza terrestre, y por eso las llamamos plutones. Mira en tu interior y encontrarás una gran piedra.